¡Aparezco 4 segundos en un video de 200 millones de reproducciones! Antes de ver este video voy a decir algo que espero que no se lo tome mal Jimmy, mi compa Jimmy, ni nadie del team de MrBeast Pero ya incluso sé que ponerle Logan Paul aparece mucho tiempo en el video Yo entiendo que Logan Paul es una máquina de crear contenido y lo que sea Pero amigo, es tipo, hubieron cosas muy raras Ahora voy a hablar en el video Que hay muchos youtubers y streamers que están de acuerdo conmigo Y lo increpamos en un momento a Logan Paul cuando perdió Y le empezamos a preguntar de todo porque era tipo ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto hijo de puta? El más reciente video de MrBeast ha generado controversia Debido a la percepción de que los creadores de contenido hispanohablante Tuvieron menos participación en comparación con otros Esta situación provocó grandes críticas en redes sociales En respuesta a las acusaciones, Spring salió en defensa de MrBeast y su equipo Quien expresó su satisfacción con la experiencia Y aclaró que a pesar de la limitada presencia en pantalla Valora profundamente el tiempo y el esfuerzo que MrBeast dedicó al proyecto Ni te mostraron amigo, parecía una banda de veces O sea, con todos No tuve una participación única Pero muy poca gente tiene participaciones únicas O sea, también nunca hablé en inglés Tampoco como que tiraba iniciativa como para hablar de algo interesante Entonces yo entiendo porque Yo estaba más focus en ganar No estaba tan focus en crear contenido, ¿me entendés? No te dejaron ni hablar en el video Es que a mí no me importa O sea, entiendo que haya gente que capaz se ofendió Porque no sé Vi hasta TikToks diciendo Eh, los hispanos los humillaron Que esto que lo otro No los humillaron, amigo Tipo, es el video de MrBeast Que haga lo que quiera Yo estoy totalmente contento Literalmente nos dejó hasta grabar videos ahí adentro, amigo Me chupa la p*** cuando me ponga en su video Si yo la experiencia la tuve igual, ¿me entendés? Es una locura Yo estoy totalmente agradecido que me haya invitado Y volvería aunque ni aparezca en el video la próxima, ¿me entendés? Es épico ir ahí, amigo Épico, te tratan re bien Te dan una banda de cosas La pasás re piola O sea, mirá si me va a importar A cuánto aparezco después en el video A mí, yo no fui para aparecer en el video Yo fui a la experiencia Y la experiencia fue épica y única Y ya está, yo me quedo con eso Para los que me dicen Eh, espera y no apareciste 4 segundos, amigo Me chupa la p*** Me robé una placa de 10 millones Tipo, o sea, realmente no me importaba El tiempo que aparecía en el video Yo ya me fui con un premio extra, literalmente Como experiencia O sea, literalmente Es una locura Eso, ¿me entendés? Así que nada Yo me llevo una experiencia muy piola Eh, para aquellos que andan haciendo teorías De que no sé qué cosa Que Mr. Beast odia a los Spans Y todo eso Gente Mr. Beast Le tengo que mamar la p*** Después de De la experiencia que me hizo vivir Estuvo muy cheto, boludo O sea, es El chabón O sea, el equipo del chabón Posta, le quiero Mandar un saludo increíble Y unas gracias increíbles A todo el equipo de Mr. Beast Amigo, que No sé cómo O sea, yo viajé solo allá ¿Me entendés? Tipo, me Cuando estaba hablando Lo del viaje El equipo de Mr. Beast dice No, él viaja solo Viaja solo porque nosotros Nos encargamos de todo En serio No se preocupen Y tipo, yo obviamente Re cagado Era la primera vez que viajaba solo, boludo Y amigo, salió todo perfecto Eh, se me atrasó un vuelo nomás Y medio troleó También, obviamente Caí justo cuando se tenía que grabar Pero te juro que todas esas cosas No sé No sé En la balanza No es nada comparado a la experiencia que viví Así que me chupan Estuvo muy cheto, boludo Estuvo muy cheto Me gustaría, tipo Si vivo una experiencia así de nuevo No sé Ir un día antes Ir un día antes Para no llegar el mismo día Que hay que grabar Y estar todo fisura Sin bañarme en el video ¿Me entendés? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!